Las filas en los surtidores por diésel se notaron este sábado y domingo en la capital del estado. Conductores y población en general se apostaron en estos lugares para adquirir este combustible ante una posible escasez que se pudiese presentar como se observó en el interior del país. Así es señor, así es. No sé hasta cuándo vamos a sufrir así haciendo fila. Yo estoy desde las 6 de la mañana. Perjudica totalmente y también bien a toda la población. Así perjuicio, la escasez de micros, para que se relate a los mercados, a todo. Sí, así como ves vos en todos los surtidores y no sabemos por qué está escaseando. Mira que yo vengo desde Yotala, aquí más o menos ya puedo agarrar de media hora ya voy a agarrar, pero en Yotala ya es imposible. Ya algunos han dormido, toda la noche han dormido ahí en los surtidores. Sí pues ahora, por ejemplo, hoy cargamos y mañana no vamos a repartir, no sé qué vamos a hacer. El lunes nomás ya vamos a repartir. Esa es la verdad, es lamentable, ¿no? Que todos los días hacemos fila ayer, por ejemplo, cisternas, mira, no podemos trabajar. Y acá va a secarse más un mes, señor, es una preocupación, señor. Y ahí se opone. Yo creo que si hay comentarios que no va a haber más, no va a haber más, comentan, no sé. El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero